El convenio que firmamos nos permite avanzar sobre dengue, chiquenguña y zika, pero también sobre otros problemas de salud, donde la AFA realmente tiene una cercanía con la gente muy importante, que al Ministerio le interesa muchísimo. Es decir, casi todas las actividades de promoción y protección de la salud están referidas a este acuerdo, que para nosotros es un paso muy importante en el trabajo de una de las políticas de salud más importantes, como es la prevención. Es fundamental trabajar sobre la prevención y lo venimos haciendo a lo largo de estos 20 meses de gestión. Ahora mismo estamos empezando la nueva campaña de lucha contra el mosquito. Nosotros sabemos que hay fundamentalmente tres enfermedades transmitidas por mosquito, dengue, zika y chiquenguña, donde las acciones más importantes son las que vienen del saneamiento ambiental en cada uno de los domicilios por parte de la propia población. Para esto es fundamental educar, concientizar y llamar a la acción de la población. Yo creo que es importantísimo para nosotros poder aportarle desde el fútbol argentino la posibilidad a un montón, a muchísimos chicos a nivel nacional. El fútbol argentino organiza por fin de semana 3.600 partidos de fútbol, entre fútbol playa, fútbol femenino, futsal masculino, inferiores, ligas, y realmente la contención social que se hace desde los clubes, acompañada del Estado, de poder darle la posibilidad de que tengan una atención médica en la salud va a ser importantísimo porque acompaña el crecimiento de chicos adolescentes que tienen el sueño de jugar al fútbol. Y nosotros poder aportarle, todos los estadios, y ustedes como Estado, poder aportar la salud mediante trailer y darle la atención gratuita a la gente, me parece que es un hecho que es digno de acompañar, que es digno de comprometernos a seguir creciendo, y entre todos seguramente vamos a hacer una Argentina mejor que es lo que queremos todos.